Música Seguimos en esta revista deportiva, si a usted le dicen que vamos a correr un maratón que son 42 kilómetros y unos metros más y que puede ganar premios en dólares, usted dice, ah pero eso es fuera del país, eso debe ser en Nueva York el maratón de Nueva York que se celebra siempre en noviembre, por cierto que acaba de suceder, acaba de pasar con un gran grupo de dominicanos participando o debe ser el maratón de Chicago, el de Boston, el de Tokio, no, aquí en República Dominicana ya es tradición el maratón de la Monumental en Santiago es un maratón que reparte muchos dólares en premios y el organizador principal de la parte técnica está con nosotros vía Zoom, vía virtual desde Santiago Emilio Martínez hermano, bienvenido una vez más a la revista deportiva, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes para compartir informaciones con todo el público y sobre todo los amantes de running, los amantes de correr carreras de calle, en este caso la maratón monumental en su edición, la séptima edición de este año 2023 con de diferentes distancias, 10 kilómetros, 21 kilómetros a la media maratón y desde luego la maratón Sí señor, yo decía que 42 kilómetros y un poco más, exactamente cuántos kilómetros es que tiene, cómo es que va la maratón Bien, la maratón es 42 kilómetros 195 metros, esa es la medida desde luego hay que decir que mucha gente piensa que hay que prepararse para un chismás porque siempre a nosotros nos da un poco más, porque no corremos necesariamente una curva bien pero bueno, la distancia oficial es 42 kilómetros 195 metros, a eso le llamamos maratón Vamos a hablar de este maratón de la monumental de Santiago Emilio pero mira, precisamente ahí aparecen unas imágenes en las que me tocó dar un banderazo en una de las salidas la gloria sea de Dios, pero en este caso Emilio, hablemos de ti un poquitito tú eres corredor, ¿cuántos maratones tú has hecho ya Emilio? Bueno, gracias a Dios, gracias, tenemos ya corrido 71 maratón este domingo recién pasado, estuvimos corriendo en la maratón de Nueva York el día, este domingo, y hace 28, 29 días habíamos corrido la maratón de Chicago o sea, ya yo he completado 71 maratón en Chicago tuvo un tiempo de 2 horas 56 minutos y 37 segundos y ahora en Nueva York, solamente 27 días después 3 horas 6 minutos y 47 segundos ¡Oh mi Dios! Increíblemente, y las cosas de Dios, ¿verdad? que tú en este no puedes correr, porque tú estás organizando ¿eso no te provoca alguna sensación? Pero mucha, enorme, enorme son muchas veces las que he pensado inscribirme y decir, no, yo tengo que correr realmente, en sí, hasta cierto punto es un dolor pero la alegría es de uno poder trabajar en lo que le gusta cooperar en lo que a uno le gusta que es organizar carreras de calle ya tenemos mucho tiempo haciendo carreras en diferentes distancias, desde los 5 kilómetros actividades para el centro de estudio donde trabajo que hacemos para niños desde los 4 años con distancias que van desde 50 metros pero bueno, una de las que me ha dado grandes satisfacciones es esta maratón monumental y entonces, por ese lado nos sentimos bien desde luego, reiterar que el deseo es siempre correrlo siempre, siempre porque soy un adicto de esto, del running Bueno, dicen que provoca adicción que una vez tú le coges el amor a la sensación de completar 42 kilómetros corriendo como tú dices, en 3 horas para mí eso ni en carro ni en vehículo no toma tan poco tiempo pues provoca dicen que provoca esa adicción por cierto que el de Nueva York tuvo un récord según leí Osiris Alba el hijo de Urbano Alba que es mi padrino en este mundo de los maratones pues me mandó la información de que en Nueva York hubo un récord y además viene una nueva generación subiendo de corredores que están rompiendo récords por el mundo Así es, así es tuvo también una buena temperatura que es también lo que esperamos para la edición de la séptima edición del maratón monumental esperamos contar con mesa a buena temperatura porque es muy importante y sí hubo récord hubo una participación de más de 51.444 participantes me parece y también hubo un récord en la marca personal para la ruta más bien se rompió el tiempo ya que se había establecido en esa ruta para lo que es la maratón de Nueva York esta vez un etíope tola ganó la carrera con dos horas cuatro minutos y ahora exactamente los segundos no lo recuerdo pero bien que son siempre importantes el tiempo en la maratón o en cualquier distancia de atletismo existe lo que es la distancia específica y el tiempo por eso me excuso de los segundos ahora no recuerdo no importa es que tú decías que una gente completó en dos horas cuatro minutos 42 kilómetros es como que va a 20 kilómetros por hora y es que lleva un turbo en los pies esos etíopes son increíbles en nuestro maratón monumental una vez más esperamos corredores élites internacionales el año pasado el ganador fue un colombiano que cuando terminó yo intenté darle tiempo para hacerle una entrevista cuando terminó como ganador y él me dijo no, no yo puedo hablar de una vez y yo me he sorprendido pero este hombre acaba de correr 42 kilómetros y está igualito sí, así es te refieres a Jason Suárez esta vez él no puede venir porque tiene compromiso en su país o sea ya tiene unos juegos nacionales y bueno como él respeta mucho su país y las competencias de su país pues comunicó que no podía venir en esta ocasión pero sí tenemos corredores de más de 22 naciones y dentro de eso tenemos corredores que participarán con buenos tiempos tanto de Sudamérica como de Europa de Kenia sobre todo Kenia que es el país de África que más corredores vienen a esta parte del mundo a participar y entonces esperamos que tenemos una motivación para lo que es el récord de la de la maratón en esa distancia tanto en la rama masculina como femenina o sea la maratón ha dispuesto un premio de 2 mil dólares para el que rompa la marca o sea el corredor que gane se lleva 8 mil dólares verdad que tú al inicio presentaba iniciaba hablando de las bondades que tiene esta maratón con esa premiación bueno que solo maratón monumental puede hacer entonces para esta edición esta séptima edición vamos a disponer de 2 mil dólares para el que rompa la marca de la maratón tanto en la rama masculina como femenina 8 mil dólares para el primer lugar y un incentivo si rompe la marca de 2 mil dólares ¿cuál es el límite de corredores que admite la maratón monumental porque sabemos que no no es como estos mayors que se meten tanta gente como los que mencionaste en Nueva York pero si es el maratón que más participantes tiene en nuestro país así es ha ido creciendo porque estamos trabajando para eso el el ámbito del maratonismo la gente hay muchas personas que se iniciaron con nosotros corriendo 5 kilómetros luego bueno hablamos ahorita de la adición de correr de ese deseo de correr de esa necesidad uno dice adición pues es una buena adición luego esa persona decidieron correr el 10K 21 y bueno ya están corriendo la media maratón la maratón perdón en una primera edición 2016 tuvimos una participación de 108 114 corredores en la en la distancia de la maratón pero para este año ya 6 años después tenemos la participación de 250 corredores en esta distancia en total tenemos que 2000 corredores que van a estar corriendo en las 3 distancias wow y los premios mencionamos el del primer lugar pero sabemos que las otras categorías también tienen grandes premios buenos premios y en dólares ¿por qué en dólares Emilio? bueno el tema del dólar es la disposición que tiene el comité de este maratón maratón monumental que tiene como patrocinador principal la monumental de seguro y todas sus empresas también otras empresas más don Luis Núñez quien es el el hombre fuerte de esta organización y Jaime Tomás que fueron los que idearon esta idea los que tuvieron esta idea y no tan solo la idea sino que la pusieron en marcha y la trabajaron yo había propuesto en esa primera edición vamos a comenzar con 3000 dice no, no, no eso es muy poco vamos a poner dinero para que realmente sea un atractivo fuerte y de hecho dentro de Estados Unidos por ejemplo en el caso de Estados Unidos porque nosotros los dominicanos siempre nos queremos compararnos de manera equivocada con Estados Unidos ¿verdad? no es el país con el que tenemos que compararnos pero somos a veces como diría yo un poquito privado nosotros entonces puedo decirte que solamente lo que llaman medios estamos hablando de Chicago Boston Nueva York y bueno superan esto y desde luego uno que no es medio que es la maratón de Houston tienen premiaciones jugosas bastante grandes luego de ahí podríamos hablar de otros maratones en la ciudad de Miami que en Las Vegas no superan la premiación de nosotros y así también como muchos maratones en Sudamérica o sea nosotros tenemos una premiación que superamos eso pero más allá de esa premiación que debo destacar que se premian cinco lugares en lo que es la distancia de la maratón en rama masculina como en rama femenina y desde luego en dólares y también premiamos el tres primeros dominicanos o sea una forma de proteger los atletas dominicanos y el primer santiaguerro tanto masculino como femenino y hay un premio también para el primer máster 40 y más que bueno puede sumar 800 800 dólares el primer máster dominicano entonces en la distancia de la 10K y la media maratón ya la premiación ahí es en peso pero también sigue siendo una premiación bastante jugosa bastante importante pero más que esa premiación estamos trabajando para que cada día la maratón se supere en calidad y cantidad este año estamos superando en cantidad y el comité está trabajando estamos trabajando de manera álgua para que la calidad del producto presentado sea siempre se supere y desde luego aquí tenemos también que aprovechar medio a ustedes que gracias a Dios nos dan la oportunidad de poder llevar el mensaje y es que tenemos una campaña de que a los conductores a todo lo que está en la calle que respete los conos son la maratón proporciona y ubica conos a lo largo de todas las rutas o las rutas tanto los 10 la media maratón como la maratón conos para separar y y proteger los corredores entonces si si respetamos los conos al conducir con eso vamos a cuidar a los corredores que es lo más importante el cuidado de la persona que estamos corriendo es un solo día es un parte de una mañana que ni siquiera una mañana entera mira tenemos que reiterar mencionar de nuevo que es la maratón de Nueva York dando la distancia ¿verdad? cuando eso se inició se inició en Central Park y luego dijeron no, no hay que sacarlo y llevarlo a los 5 buró tenemos que cerrar la ciudad y eso se logró en una ciudad y hoy en día imagínense Nueva York con una población enorme enorme nada para comparar con nosotros y no es una sola mañana o parte de una mañana que se cierran las calles a las 6 y media de la tarde todavía estaban llegando corredores la actividad comenzó a las 8 o 40 con lo de silla de rueda y bueno lo que quiero enfatizar aquí es que nosotros solo ocupamos estas calles de la ciudad de Santiago o hasta las 10 10.30 de la mañana en la parte ya que tiene que ver con la autopista Duarte o la mal llamada autopista Duarte como dice Jaime Tomás uno de los principales trabajadores de esta actividad entonces por favor vamos a respetar los conos para de esa forma proteger a los corredores es bueno recordar que salen de madrugada yo estuve ahí desde las 4 de la mañana parado de frente al monumento esperando la salida y son unas salidas preciosas un montaje divino con fuegos artificiales el grupo completo la gente muy entusiasta como vimos ahí en las imágenes se les da masajes se les pone se les pone actividades de aeróbicos hacer ejercicios estrecharse sus músculos es una fiesta realmente lo que se vive allí desde la madrugada que ahora ya la gente comienza a llegar al área de la salida así es en esta fiesta se inicia la distancia de la maratón la tirada es a las 4.30 de la mañana esto se hace para tener una mejor temperatura vivimos en un área caliente pero que para este tiempo la temperatura gracias a Dios mejora muchísimo muchísimo hemos tenido un año muy caliente entonces tenemos la salida a las 4.30 para la distancia de la maratón la media maratón su salida es a las 6 y 5 de la mañana y los 10K inician a las 6 y 35 esto es se hace de esa manera con diferentes salidas para que el primer corredor las primeras corredores sean de la maratón a llegar a la meta y entonces reitero 4.30 de la mañana los 42 kilómetros 195 metros 6.5 la media maratón y 6.35 los 10K aquí no jugamos respetamos el tiempo la hora de salida siempre con eso hemos cumplido y esperamos seguir cumpliendo con esa parte respetando el tiempo de salida finalmente Emilio mencionaste que estos premios en dólares son parte del acuerdo que hay con organismos internacionales háblame por favor de cómo está valorado este maratón si está afiliado a estos organismos internacionales cuáles son esas condiciones háblame de lo que significa esta maratón monumental de Santiago para el país desde el punto de vista del foco internacional del running que es como se le llama internacionalmente y así es bueno muy oportuna este punto de planquea desde luego la maratón monumental está certificada por la EIMS esto significa que cuando un corredor participa con nosotros pues puede puede optar por su tiempo queda clasificado para poder optar y por ejemplo la maratón de Boston requiere que participa allí que quien se inscribe allí debe haber terminado y cumplir con el tiempo que ellos exigen pautan para la edad que el atleta tenga o sea los tiempos van de acuerdo a la edad de cada atleta entonces quien corre en maratón monumental pues tiene ese aval de hecho también a un campeonato mundial y en el campeonato mundial este año por ejemplo participamos seis dominicanos de esos seis que participamos dos de ellos consiguieron una patita participando en esta maratón monumental este año también hemos hecho importante que me menciona esto de los maratones internacionales hemos solicitado a los corredores que vienen por premio que traigan un aval de sus federaciones para de esta forma tratar de tener atletas realmente que estén oportunamente certificados para correr o sea que no estén pasando por situaciones de se ha dado caso de corredores que en el mundo entero que buscan el dinero pues se dopan y también tenemos otras innovaciones para esta edición la expo que será el día 25 sábado 25 en el centro de convenciones de UTSA ahí se va a hacer la entrega de los kits en este caso los el dorsal para correr el dorsal es el número que identifica cada corredor y que además en esta edición incluimos dimos la oportunidad a todos los que se inscribían antes del 1 de julio de tener en su dorsal en su número además del número el nombre del atleta o sea que eso sería algo es algo muy importante para los que van a correr que pueden guardar ese número como uno siempre lo hace pero en este caso con algo especial porque tiene el nombre del atleta o el apellido entonces ahí estamos innovando en ese sentido y bueno tendremos otra cosa que por el momento no podemos dar saber de seguridad porque queremos tener una maratón de marca mundial que es de su maratón marca Santiago marca país y entonces tenemos que trabajar para eso y como decía ahorita la idea es siempre superarnos que cada vez y esa es la intención del comité organizador de esta maratón bueno definitivamente que otra vez tenemos a la monumental como el ejemplo de lo que debe ser un maratón en la República Dominicana saludo una vez más a mi padrino como yo decía hace un momentito Urbano Alba que está en sintonía bueno y hay muchas inquietudes el año pasado Emilio que hubo un tema con algunos corredores dominicanos que se equivocaron que se pusieron en una ruta se van a cumplir con las normas este año tenemos ya todo esto trazado correcto si desde luego desde luego este año hemos contratado un equipo para fortalecer eso déjame decirte ya que tú mencionaste esa parte ese corredor que se extravió apenas 100 metros más adelante había un juez que no era un juez cualquiera incluso que era un atleta que en este caso puedo decir que es Odalis Almonte conocido a nivel nacional e incluso participó en Juegos Centroamericanos en Juegos Panamericanos en Brasil y esa persona que se extravió lamentablemente obviamente ninguna organización quiere hacerlo ya eso ha pasado en Juegos incluso Olímpicos tengo imágenes de Juegos Olímpicos personas que se han extraviado el caso más famoso Germán Silva en el año 1994 en esa edición de la Maratón de Nueva York se extravió volvió pero lo hicieron entre la Ruta Nueva y el hombre incluso ganó en el caso de acá ese juez que es ese atleta le dijo al corredor mira devuélvete que por aquella esquina el corredor no hizo caso pero bueno son cosas que pasan han pasado en todas partes no es que una excusa pero si si estamos trabajando en que cada día como he dicho la organización esté mucho mejor quiero aprovechar que tú mencionado tu padrino mira el afecto enorme que tengo por Urbano eso es enorme eso es una eso es clase aparte Urbano Alba definitivamente entonces se cumplirán con las normas de los maratones internacionales este es nuestro maratón internacional Emilio así es así es es nuestro maratón internacional es un maratón como decía anteriormente no solo el maratón más importante de República Dominicana sino más allá es una maratón que se está cada día ubicando entre los primeros maratones de toda la región o sea estamos hablando ya de lo que si incluimos Centroamérica Sudamérica e incluso con Riveste de mejor calidad de muchos maratones que es mucho decir de Estados Unidos y de cualquier parte del mundo porque estamos trabajando para eso y bueno cada año es una una oportunidad para mejorar y lo que queremos llevar es carreras de calidad para los corredores el que está aquí no tenga que irse necesariamente a correr a ningún otro lado puede ir a otro lado pero que piense que aquí tiene una perdón una organización que trabaja para hacer una carrera de calidad ahora sí finalmente Emilio dime a la gente la fecha me imagino que las inscripciones tienen que estar cerrando ya se pueden inscribir por el portal del maratón dame esos detalles aquellos que todavía no han llegado a decir quiero estar ahí quiero tener el kit alguien me dijo una vez que se inscribía hasta por el kit nada más si no iba a correr los 40 kilómetros por lo menos corría 10 pero que el kit de los regalos que reciben la fiesta que se vive en el maratón vale la pena para todo el que gusta de esta actividad bueno la maratón es el 26 de noviembre el domingo 26 de noviembre ya la maratón tiene como tradición que el último domingo de noviembre para el próximo año último domingo de noviembre que en este caso será 24 ahora es el 26 las inscripciones nosotros estamos trabajando cuando hablamos de una maratón con rivesta internacional es parte eso es parte de que las inscripciones se hagan con tiempo y ya las inscripciones llenamos el septiembre 30 ya la distancia del maratón estaba llena 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 y cuando hablamos llena no es para decirlo simplemente por decirlo 100% vendido y luego la distancia de la media maratón y los 10k también se llenaron el que quiera buscar un kit lamentablemente para ellos no puede ser debemos inscribirnos con tiempo y eso también nos ayuda a tener mejor organización nosotros también tendremos aquí la maratón de Santiago en pantalla CDN Deportes se une a este éxito que tiene porque todos queremos estar con lo bueno todos queremos estar con lo profesional y la maratón la monumental de Santiago es nuestro ejemplo de cómo se deben correr estos 42 kilómetros cómo se deben organizar Emilio gracias hermano y luego tenemos que hablar sobre ti otra vez ya dijiste los que has corrido y lo que vendrá después y qué bueno y perdóname porque sé que no es lo que quieres escuchar pero qué bueno que no te dejamos correr para que seas tú que organizes esto para que quede como está quedando Dios te bendiga hermano señores Emilio Martínez gracias que Dios te bendiga ahí están los detalles recuerden que el último domingo de este mes tendremos la maratón la monumental desde Santiago con sus diferentes categorías ya escucharon desde las 4 y media de la mañana a los conductores que respetemos las normas allí en Santiago que en media mañana nada más lo que toma de ese día si tiene que desviarse por otra ruta para evitar estar cerca de los conos hágalo ayúdenos con esta organización porque eso es lo que ha dado el certificado internacional para que este maratón tenga los méritos que tiene seguimos con la revista deportiva y no se pierda el maratón la monumental de Santiago por aquí por CDN Deportes o Valle de Santiago que a esos atletas les gusta sentir el aplauso y el calor del público volvemos en breve y el calor del público